Todo Ñurso, el boy de Rosario, dentro del área defendiendo esta jugada que es cerquita, está Cevedo para recibir la pelota, ahí va Nacho Escoco Jugada preparada, Unión Martínez está por allá Metenle al área, Valcorra, Villar Pipa, metenle al área Qué lindo para que se cierre, se le pega Villar, eh Hay gente en el alambrado, de aquel lado, en el codo enfrente donde estamos nosotros y ya hizo la señal, ganará para que se bajen porque si no, no sigue el partido No queda nadie para una hipotética réplica en Ñubel, solamente ahora fuera del área Escoco que se avivó, que estaba solito a Cevedo, como para recibir un pase Villar que va, pasa por arriba, la zurda de Malcorra, jugada preparada ahí va a gamba de cabeza, le queda Martínez ¡Gol! 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 ¡Tatatatatatengue! ¡Gol de Unión Martínez! Jugada preparada, en el tiro libre ¡Alta en el cielo! ¡Abajado de cabeza, Gambita! Y de atrás y afuera del área, el flaco Martínez embarazó ¡La red del arco del Ángelo al parante derecho! ¡Los rayos de luz penetran! Con increíble furia, con el poder de un amor de colores rojos y blancos Que todo lo consume, con una dimensión nueva sublime Y de compasión pura, el placer de sentir, de existir, de contemplar Tierna y dulcemente esta historia de pasión, de los tatengues, de Unión con sus hinchas A los cuatro en el amanecer del partido, el flaco Martínez de derecha ¡Unión! ¡Unión uno! Y era un tiro libre de gol para Unión, eh Un tiro libre para la pelota quieta ¡Qué arma de Madelon! ¡Qué bien malcorra! Con el centro, el equipo tatengue Que siempre genera riesgo con este tipo de jugadas Y en este caso se le tenía que dar una Se le tenía que dar una a Martínez que había estado muy cerquita del gol Y por fin se le dio el desvío, la carambola en el camino Para descolocar al Ángelo Pero Martínez la mandó a guardar en el amanecer del partido Había pasado poquito, pero Unión lo tenía contra su arco a Newell Y ya se lo gana 1-0 Y se viene malcorra, eh Se viene malcorra por la izquierda, intentado un taco Unión en territorio antagonista Va malcorra, centro de derecha Unión lo tiene acá Me imagino lo que lo habrá gritado la gente de Unión, ¿no? Sí señor, la explosión en el banco, visitante Todos festejando, después recuperaron la calma 79 partidos en primera para Martínez El segundo gol en su carrera, el otro Aquel recordado en la victoria a cancha de Boca Nereo Fernández, otra vez la hecha a volar Rosa, el cielo de Rosario Corre el Pipa Villar, la domina Villar Va el ex Newell, se inició aquí El Pipa frena Centro de Villar para Riaño El rechazo justo de Insú haciendo el relevo Va Facioli, rechaza de cabeza a Facioli Va con Bollé, las réplicas de ellos Dos que atacan, cuatro que defienden Bollé para Nacho Scocco Gol de Newell Scocco Gol de Newell Scocco de derecha Perdió una pelota Unión en esta jugada y lo agarraron de contragolpe Si, a Unión ganando uno a cero En treinta y seis Lo agarraron de contragolpe Mal parado, buena jugada de Bollé Tocó a la derecha y Scocco Empata el partido Ahora estamos uno a uno Tal cual Suscriba absolutamente lo que acaba de decir El Chango López Ganando en Rosario uno a cero Estando más cerca a Unión del segundo Newell de contragolpe El empata al partido Unión es una cosa increíble, insólita Que nadie corte la pelota en la mitad de la cancha La manejó muy bien Bollé Abrió para Scocco que es letal En el área no perdona Definió cruzado ante la salida de Mereo Insólito Corrieron todo el campo de Unión Los delanteros leprosos Ningún central Ningún volante para cortar la jugada Aunque sea con falta No puede Unión Estar con la pelota en ataque La tenía Villar acá adelante La perdieron Y de contragolpe Sí De contra Newell de empata a Unión Para mí injustamente uno a uno Pequinar y se lo comentó Pequinar y se lo comentó